Hola hola amigos digitales, en vista del interés que causó nuestro vídeo anterior sobre Elon Musk, quisimos complementar la información sobre uno de los proyectos más ambiciosos de este genio del siglo XXI. El Hyperloop, ahora que SpaceX está cosechando éxitos, tendrá finalmente los fondos y el interés suficientes para acelerar su aparición definitiva en los escenarios del mundo. Quédate hasta el final del vídeo y descubre cómo este invento va a modificar para siempre la forma de viajar entre ciudades. Como ya les comentábamos en el vídeo anterior, Hyperloop es uno de los grandes proyectos de Elon Musk que busca cambiar nuestra manera de trasladarnos. No es solo velocidad, la manera segura en que los módulos de transporte se movilizan dentro de los tubos de baja presión de la estructura del sistema, hacen que Hyperloop pueda transportar 200.000 pasajeros por hora en cada dirección, solo en la ruta entre Amsterdam y París. Los viajeros podrían llegar a París en solo 90 minutos, menos de la mitad del tiempo que toma actualmente el tren y aproximadamente el mismo tiempo que un vuelo directo en avión sin necesidad de conexiones con el aeropuerto. De Amsterdam a Bruselas, por ejemplo, tomaría menos de una hora por esta vía a velocidades de más de 600 millas por hora. Pero realmente, ¿qué es el Hyperloop? ¿Cómo surgió? ¿Cómo funciona? Tal vez demasiadas preguntas para un proyecto que tiene su origen hace más de 100 años, en la época victoriana. Fue entonces cuando se empezó a fantasear y a tratar el tema de trenes impulsados por una columna de aire dentro de un tubo. En 2013, Elon Musk resucitó el proyecto, pero con el fin de hacerlo perfectamente viable, desarrolló un concurso internacional de manera que las universidades de todos los países pudieran participar con sus ideas. La parte técnica Hyperloop es su sistema de transporte basado en cápsulas que levitan dentro de túneles a baja presión. Para mover las cápsulas, éstas integrarían motores eléctricos en línea que las harían tomar velocidades de 480, 890 o hasta 1220 kilómetros por hora, según en el punto de la ruta se encontrasen por levitación magnética. Hyperloop se basa en su totalidad en que el medio de transporte tenga la mínima fricción posible, el mínimo roce, pues es éste el que hace que por un lado se frene y por otro necesite usar más energía para continuar la marcha, precisamente por el cese de la velocidad. Tal y como está pensado el Hyperloop, la única energía que utiliza es la de la aceleración primera y la de frenar. Una vez la cápsula ha alcanzado la velocidad tras ese primer impulso, al no haber rozamiento no hay consumo de energía, y dicha energía no provendría de combustibles fósiles, sino de baterías que podrían ser recargables mediante paneles solares. Las condiciones de Hyperloop son un tanto especiales, sobre todo en relación al tubo. El profesor de aeronáutica del MIT, John Hussman, aseguraba que no veía ninguna violación de las leyes de la física en aquel concepto inicial de 2013, pero mostraba dudas en lo referente a qué consecuencias tendría si los tubos pudiesen desalinearse o agujerearse, lo cual sería peligroso por la descompresión. Falta conocer también los detalles sobre la seguridad y los casos de emergencia, por ejemplo, cómo funcionará el sistema de frenado de emergencia, que tendrá que ser lo suficientemente eficiente como para que la cápsula pueda parar a tiempo, viajando incluso a ese supuesto máximo de 1200 km por hora, teniendo en cuenta lo que supone el frenazo para los pasajeros o si se podría realizar una evacuación de emergencia en cualquier momento, aunque se dice que es muy improbable que una cápsula se quede varada o atascada y que si ocurre, las cápsulas se desplazarían automáticamente con los motores eléctricos. Por otro lado, queda ver la estabilidad en las curvas, teniendo en cuenta las velocidades que se alcanzan y el espacio que queda entre cápsula y tubo. Los trayectos con Hyperloop prometen ser más rápidos en parte por acortar la distancia, pero las curvas en los mismos son inevitables. También hay dudas en cuanto a la conservación del tubo, ya que se necesita que el sistema sea inmune a viento, hielo, niebla y lluvia. Estos son los costos de mantenimiento a tener en cuenta. ¿En qué punto nos encontramos ahora? En 2017, Virgin Hyperloop One construyó una cápsula de tamaño completo que ha alcanzado velocidades de 387 km por hora en una pista de pruebas en Nevada. En 2018 comenzaron las obras en Baltimore para el primer Hyperloop. En 2019, Virgin Hyperloop One y la empresa de la cadena de suministro con sede en Dubai DP World obtuvo la autorización de un gobierno estadual de la India para desarrollar una línea de Hyperloop entre las ciudades de Mumbai y Pune. Se busca lograr viajes de Madrid a Barcelona en apenas 30 minutos y ya en España se construyó la primera cápsula de pasajeros y se instituyó un centro de experimentación. Con la idea de realizar el trayecto de 6 horas en carro en solo 35 minutos Musk dejaba el germen de una idea en forma de proyecto Open Source que además prometía ser la más económica que otros desarrollos estimando un costo de apenas 6 mil millones de dólares para un trayecto de 613 kilómetros entre San Francisco y Los Ángeles que serían unas 6 horas en carro Lo cierto es que algunos gobiernos parecen interesados en que Hyperloop llegue a sus países En casos como los Emiratos Árabes Unidos se muestran incluso tan dispuestos que firman con ambas compañías y ya vemos incluso diseños de las futuras estaciones Musk afirma tener el permiso para construir un Hyperloop entre Nueva York y Washington Pero existe Hyperloop ya, ¿no? Se puede decir que sí, que existe y que es tangible pero no como medio de transporte funcional sino en fase de pruebas El desarrollo real lo están llevando a cabo 3 empresas Por un lado está Hyperloop One, Hyperloop Transportation Technology y la más reciente Transport Hyperloop One anunció su intención de que la red de Hyperloops llegase a Europa reuniéndose con reguladores de la Unión Europea con la siguiente ruta Córcega Cerdeña con 451 kilómetros Estonia-Finlandia con 90 kilómetros Alemania con 1991 kilómetros Polonia con 415 kilómetros España-Marruecos con 629 kilómetros Holanda 428 kilómetros Y Reino Unido con 3 rutas Una de Conector Norte-Sur de 666 kilómetros El Arco Norte con 545 kilómetros Y el Reino Unido Escocia-Gales con 1.060 kilómetros ¿Y qué pinta entonces Elon Musk ahora en todo esto? En principio SpaceX proponía para que la comunidad ingeniera dispusiese bien participando en los concursos O bien tomando las riendas De ser así a Musk le correspondería la idea y la marca que ya tiene registrado Musk asegura que en sus planes figura construir todo el asunto incluyendo Hyperloop Viendo la evolución de SpaceX, de Tesla e incluso de The Boring Company No sería de extrañar que ahora SpaceX y Musk tomaran las riendas también E hiciesen hueco a Hyperloop como empresa propia Sin duda es atractivo realizar trayectos con un tiempo mucho menor que con los medios de transporte actuales Decir adiós a atascos y que las fronteras sean solo cuestión de minutos Y de esperar a que una cápsula nos recoja en un rato Pero las condiciones físicas son muy especiales Mucho más allá de la levitación magnética que casi lo más normal Y queda mucho por probar e invertir De momento a SpaceX no se le acaban las ganas de seguir adelante Para seguir haciendo una realidad del transporte futurista Centrándose en la velocidad Y antes de que termine el año Se esperan grandes sorpresas en ese sentido Amanecerá y veremos Hasta aquí amigos digitales Gracias por seguirnos Si aún no estás suscrito, anímate a hacerlo Es gratis Y dale a la campanita para que sigas recibiendo contenido de calidad Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!